Pues aquí vamos por Loreto, venimos de la vega. Vengo entusiasmado, vengo feliz y contento por haber visto la propiedad de la vega. Allí vas, propiedad del señor Armando García. Este, pues, se ve que llovió bastante, que el río subió en la vega. Se ven señales, que por ahí pasó el agua. Pero ya venimos de allá, ven aquí con mi familia. Y vamos, de regreso vamos para Río Grande, a pasar aquí por las calles aquí de Loreto. Nos vamos a ir por la calle principal. Nos vamos a ir aquí por la calle principal de Loreto. Es que para, si tú nunca vienes a Loreto, esto es Loreto. Aquí hay algunas casas nuevas, otras no. Otras que apenas están en construcción. Unas pintadas, unas despintadas. O sea, hay de todo como en todos los lugares. Carros deportivos, bicicletas, motocicletas. ¿Hay una motocicleta? Bien cargado. Bien cargado. A ver si lo conocen. A ver quién es. Adiós. Porque ya se está metiendo el sol. Ya está a punto de que no haya luz, que necesitemos luz. Aquí es el barrio de Serván Dordaz. El barrio de acá abajo. Ahorita vamos a pasar por donde vive Carlillos. Carlillos Dordaz, el profe. Parece que vive aquí adelantito, mano derecha. Si me equivoco, pues hay alguien que le pueda poner los comentarios si es la casa de Carlillos o no. ¿Será esta? ¿Esta que está aquí? ¿Me enseñan? Yo tampoco no estoy seguro. ¿O esta? Así que le ponen los comentarios para ver cuál es. Y pues, cuidado, cuidado con los saltos. Y aquí pues, como les digo, la verdad, y esa casa que está aquí, ese castillo, le pertenece a Ernesto Arredondo García, mi primo. Así que un saludo para él, ya está él por Nashville. ¡Ay! ¡Me ha dado! Ahorita, es que venimos grabando. Ahí está un amigo. En Nashville, Tennessee. Y, como ustedes ven aquí, las casas. vamos a pedirle a la dueña del canal que por favor nos dirija ahí unas palabras. A ver, vamos a escucharla. una, tres. Pues sí, como él viene diciendo, estamos aquí pasando por Loreto. Yo no conozco muy bien aquí, pero hay los que miren el canal, si reconocen sus casas, sus calles, para que recuerden y su pueblo. ¡Salud! Sí, aquí estamos pasando ahorita por el Salón Ejidal. Vamos a pasar por el Salón Ejidal. Por la escuela de Felipe Carrillo Puerto. Sí, por la escuela Felipe Carrillo Puerto. Esa es la que se conoce como la escuela viejilla. O la escuela vieja. viejita mejor. O sea, la escuela viejita. Y pues estamos aquí en el mes de diciembre. Que hay mucha gente. No sé si llevaron a cabo aquí los partidos de básquetbol los 25 de diciembre. Antes eran muy emocionantes las competencias cuando se juega aquí. Y aquí están otros Loreteños. Tejanos. O sea, son Tejanos. Que no sabemos quiénes son. Y ahorita vamos a ir a dar vuelta ahí en la esquina. Aquí está un hijo de mi padrino. Adiós. Vamos a pasar ahí en la esquina para dar vuelta a la izquierda. Como ustedes ven ahí en frente está la tequería del Chino. ¿Quieres un burrito? No creo que estén sirviendo ahorita. No. Oye, esto es muy temprano. No creo. Mira. No, eso va a ser por ahí porque no lo sé. y pues aquí estamos en Loreto. Es en Loreto, Río Grande, Zacatecas. Vamos a pasar hace rato, les dijimos en un video que pasamos por la iglesia adventista que aquí está este edificio amarillo. A la izquierda. O sea, a la izquierda. Lleva un señor en bicicleta. Espero que ustedes se den un idea más o menos quién es. Y ahí está un perro blanco con cabeza negra a la sana. Y esta es la tienda que se le conocía como la tienda ¿de quién? Sí, de Rodolfillo. Ya murió él, Sí, sí murió. Sí murió. ¿De Carmelá? Abarrotes Carmelita se llama. Sí, Abarrotes Carmelita. Oh, mira aquí y aquí vienen unos jovenazos a caballo. Lleva un carro como el de mi hija. Sí, mira aquí van a caballo. ¡Ey! ¿Cómo van? Es como les decía aquí es Loreto. Está a punto de terminarse Loreto. El recorrido. Sí, el recorrido aquí por Loreto. Ok. Aquí está la tortillería Lozano. 100% tortillas de maíz. Vamos por la calle Insurgentes. Aquí es donde era antes la Conazupo. Aquí a la izquierda. Se la tumbaron, la destruyeron. Y aquí está la escuela nueva que se conoce como la escuela nueva. Y allá atrás pues está el campo donde juegan el fútbol. donde juegan todos los campeonatos. Y aquí está el anuncio de Loreto. Ahí está, mirenlo. Aquí adelante. Es Loreto. Está muy famoso que es la Casa de Castillo. Sí, aquí está también la famosa Casa de Castillo mano izquierda. Y pues esto es lo que es Loreto. Vamos a llegar pues al puente y aquí vamos a terminar nuestro recorrido por Loreto porque aquí termina Loreto y entonces va a comenzar Las Palomas. Así que vamos a pedirle a nuestro técnico que nos termine el video. Pues muchas gracias por ver el video que los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós.